En la tercera carrera, sitio la salida, ya Mico ya salió, última rápidamente por la parte interior, se fue a la punta por medio cuerpo Lady Marley, Sicilia se le acomora en el segundo lugar, señorita Carrella avanzando en el tercer puesto, por dentro está Lourdes, pues Tim Valera más atrás, va quedando Mico ya en la última posición con Bubu, adelante Lady Marley, una cabeza, Sicilia está presionando a Lourdes por la parte interior, se acomora en el tercero, señorita Carrella, cuarto después va quedando Mico ya, 24-2 el primer cuarto de milla, una cabeza Lady Marley por la parte interior, está presionando a Lourdes y afuera, Sicilia va dominando la carrera, en el cuarto lugar va quedando señorita Carrella, adelante está Sicilia Lourdes, sale a buscarla por la parte interior, en el tercero va quedando Lady Marley, en el cuarto lugar señorita Carrella, 49-2 adelante está Sicilia, mantiene cuerpo y medio, a Lourdes por dentro, trata de llegarle, en el tercero está Lady Marley, entraron en la recta afinada, adelante se mantiene siempre Sicilia, mantiene la delantera con cuerpo y medio, dos cuerpos a Lourdes, está en el segundo lugar, en el tercero Mico ya, después va quedando Lady Marley, adelante está Sicilia, le está diciendo adiós ahora a esta agrupación, mantiene 5, 6, 7 cuerpos, el segundo lugar está Lourdes, Mico ya la está atropellando, adelante está fácil Sicilia, el segundo lugar Mico ya se lo llevó allá, sobre a Lourdes, después llega el ejemplar número 3 Bubu, en el último lugar a Timbalera.